Así se vive una final de primera división en Venezuela. Nos encontramos en el Olímpico de la UCB, estadio que se inauguró en 1951, con una capacidad de 20.900 personas. Acá juegan equipos como Caracas, Deportivo La Guaira, UCB y Metropolitanos, que es al que le toca hoy, ya que la final es Metro Monagas. Así que vamos a ver qué pasa. Tanto el primer como el segundo tiempo fue muy parejo. Sin embargo, Metro era un equipo que tenía el balón, dominaba más. Pero Monagas, con tres toques, ya te llegaba al área, por lo que preocupaba. Entonces era la tenencia contra la verticalidad. El partido se fue a prórroga y a los 91 marcaría a Monagas. Diez minutos después anotaría a Metro y esto se iría a penales. Se sentía la tensión en el ambiente y ambos equipos fallaron sus penales. Pero Metro llegó con ventaja al final. Y si metían este, eran campeones. Si no, la tanda seguía. Metropolitanos campeón del fútbol, más que merecido. Bueno gente, Metro campeón, ganó el fútbol. Sígueme y nos vemos.